¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a volver a hablar de lo de Benzema porque ya sabéis que ayer Marca a última hora de la tarde, prácticamente ya a la noche anunciaba en exclusiva que se quedaba una información que viene después de esa gala donde le entregan el premio Marca Leyenda, si no recuerdo mal y bueno, pues Marca anuncia en exclusiva que Benzema ha tomado la decisión de quedarse en el Real Madrid un año más de renovar hasta 2024 continuar con ese acuerdo al que había llegado con Florentino Pérez antes de todo esto y que rechaza de esta manera esa oferta inigualable que le hace Arabia Saudí a partir de aquí y pendiente de confirmar porque esto no es oficial, pendiente de que todo esto se haga oficial, de que las partes lo hagan oficial, esa renovación, etcétera, etcétera veo a la gente muy dividida en este sentido, a los madridistas muy divididos en este sentido, hay gente que apoya la decisión pero hay mucha otra gente que está descontenta con esta decisión del Real Madrid con la gestión que está haciendo Florentino y que con que Benzema se quede finalmente en el Real Madrid consideran que debería haber dado un paso al lado consideran que se debería haber marchado este mismo verano y yo pues después de haberlo pensado y de valorar un poco la situación voy a daros mi opinión así que venga empezamos bueno pues sí la gran pregunta ¿es bueno para el Real Madrid que Benzema renueve? ¿es bueno para el Real Madrid que Benzema se quede? quiero partir de una base y de una idea y es que no faltemos por favor el respeto a nuestras leyendas estoy leyendo absolutas barbaridades faltas de respeto comentarios que están fuera de lugar completamente mira aquí estamos para opinar y cada uno tiene una opinión y en esto del fútbol cada vez son más diversas las opiniones a uno le puede gustar un jugador a otro no a uno le puede gustar un sistema de juego a otro no un entrenador de hecho empatizamos con unos equipos otros con otros o sea no hay nada más subjetivo que el fútbol o pocas cosas hay más subjetivas que el fútbol entonces yo creo que evidentemente podemos estar de acuerdo o no con que se quede unos se pueden mostrar a favor otros se pueden mostrar en contra pero creo que las faltas de respeto que estoy leyendo hacia Benzema y las faltas de consideración que estoy leyendo hacia él no tienen sentido son absurdas y sobran completamente desde mi punto de vista teniendo en cuenta que Benzema ha estado o va a estar de momento ha estado 14 años con nosotros y todo lo que nos ha conseguido Karim Benzema es increíble por lo tanto creo que un mínimo de respeto se ha ganado por el madridismo como para que la gente vomite ese no sé si odio pero esas faltas de respeto contra él no sobran completamente no las quiero no me sobran no creo que se lo merezca independientemente incluso aunque fuese otro jugador pero en el caso de Benzema me duele más porque creo que ha estado muchísimos años bueno creo no ha estado muchísimos años y nos ha dado muchísimo y hay que tener un poquito de memoria y un poquito de respeto en ese sentido dicho lo cual yo creo que todo en la vida tiene matices es verdad que es una situación para el madrid el hecho de que Karim Benzema se quede que puede ser buena y puede ser mala y va a depender de varios factores o al menos desde mi punto de vista yo lo veo así va a depender de muchos factores porque hay cosas positivas de que Karim Benzema se quede en el madrid un año más y hay cosas que no son tan positivas y que de hecho son negativas voy a empezar con lo bueno lo bueno lo que más me gusta de que Karim Benzema se quede aparte de lo que representa para el real madrid Karim Benzema es son dos cosas básicamente una que haya renunciado a tantísimo dinero por quedarse en el madrid ha renunciado a muchísimo dinero por quedarse en el real madrid por seguir jugando en el real madrid en un club donde lleva 14 años donde lo ha ganado todo no le hace falta cobra menos es decir incluso él sabe que su rendimiento ha bajado y pese a eso renuncia a muchísimo dinero por seguir llevando la camiseta del real madrid y para mí eso hace gala de su madridismo por todo lo alto significa también que va a seguir ejerciendo como capitán y que queráis que no juegue más juegue menos queramos que juegue más o queramos que juegue menos sus goles también los va a enchufar Karim Benzema no ha pasado del año pasado a ganar el balón de oro a este año es verdad que ha dado un bajón muy importante que el nivel que tenía el año pasado está muy lejos del que ha tenido este año pero tampoco lo considero como elegido por ahí un matado ni que se vaya arrastrando por los campos ni nada de eso es verdad que los números este año han sido peores pero no deja de ser un gran delantero y por supuesto que va a aportar también al real madrid este año que se queda estas son las únicas cosas positivas que encuentro también de deciros hay muchas cosas no tan positivas que me preocupan evidentemente como a cualquiera que se ponga a pensar en esta situación la primera y la más inminente es el hecho del fichaje de nueve fichaje de que se iba a hacer y que ahora a lo mejor ya no se hace yo siempre he dicho y he mantenido que si renueva Benzema como si no es necesario desde mi punto de vista fichar un nueve de garantías que sea titular en el real madrid que pueda competir con Benzema por el puesto y que por supuesto haga que Benzema rote en ese puesto de delantero de nueve del real madrid porque lo necesita porque lo necesita porque no está a su nivel por todo esto por ello es necesario para el real madrid fichar otro titular de garantías el hecho de que Karim Benzema se quede puede obstaculizar ese nuevo fichaje y es muy posible muy probable que en la mente de Florentino Pérez se diga bueno se va Mariano traigo a José Lu reemplaza a Mariano y ya está ya no necesito fichar un nueve porque se queda Benzema y entre Benzema y José Lu y alguna vez Rodrigo poniéndolo de nueve pues tiramos y el año que viene se hace ese gran proyecto pensando en traer a Mbappé o en traer a Haaland esta es la idea que más me puede preocupar ya además lo dije hace poco en un vídeo o sea el hecho de pensar así significa en parte tirar esta temporada a la basura porque no estás reforzando la delantera por mucho que traigas a José Lu no estás trayendo a alguien que pueda competir con Benzema como se dijo en esa misma noticia José Lu viene para sustituir a Mariano pero necesitamos a alguien que compita con Benzema que le pueda dar descanso que pueda darle aire para que alcance su mejor nivel dentro de lo que se pueda por lo tanto el miedo y lo que lo que se huele que va a pasar porque hay mucha gente que tiene esa certeza aunque evidentemente hasta el 31 de agosto hay tiempo pero lo que se huele es que con con el Benzema quedándose en el Real Madrid ya no se va a fichar a ningún 9 y eso sí que me parecería un error y una mala gestión de la plantilla porque el 9 ya lo necesitábamos la temporada pasada el hecho de fichar un 9 incluso estando Mariano lo necesitábamos ya para la temporada para el mercado de verano pasado por lo tanto este verano es todavía más necesario y me parece que con la llegada de Benzema se complica un poco ese fichaje luego Ancelotti es el otro gran problema que veo incluso en el hipotético caso de que trajesen a otro 9 dependiendo de que 9 sea obviamente pero Ancelotti con sus vacas sagradas con sus caballos ganadores es muy fiel muere con ellos en el campo y en partidos importantes tengo el temor de que los siga poniendo de que siga apostando por ellos y de que no dé continuidad a los jóvenes a los que vienen con ganas a los que más se lo merecen seguramente muchos partidos y que llegue un partido grande un partido importante un Barça un Bayern un City un PSG lo que sea y en lugar de poner la mejor alineación los mejores onces posibles para ese partido vuelve a apostar de nuevo por Kroos Modric y Benzema como ha hecho pues desde que está en el Madrid ese es el otro gran temor que tengo en el caso de que Modric Benzema y Kroos se queden que es un poco lo que venimos hablando estas últimas semanas se queden que se queden está perfecto yo me alegro de que se queden pero siempre y cuando haya relevos para ellos refuerzos para ellos y se les den muchos menos minutos para que puedan dosificar sus fuerzas a partir de aquí será gestión de Ancelotti y es un poco lo que más más en duda tengo quiero saber qué opináis vosotros por favor no os olvidéis de quién es Karim Benzema de todo lo que nos ha dado de la leyenda que está siendo para el Real Madrid no le faltemos al respeto a las leyendas del Madrid por favor os lo pido pero dejadme en los comentarios qué opináis vosotros opinar es libre siempre y cuando nos falta el respeto os parece bien os parece mal creéis que hubiese sido mejor otra cosa qué creéis que debe hacer el Madrid en este caso cualquier cosa como siempre dejádmela en los comentarios y por supuesto dejadme un enorme like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo